El tema de transporte público, alrededor del 70% de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes de Encerradia utilizan el transporte público. Aquí uno de los aspectos que se tenía que considerar es, aunque ya venía en proceso, diferentes propuestas y la necesidad de elaboración del estudio, nosotros concluimos el estudio de manera formal. Lo concluimos con la participación de diversos ámbitos, como de las propias empresas, y de ahí se derivaron diferentes acciones. Uno de ellos era, y en primer momento, era primeramente atender los temas legales de las empresas transportistas. Había una decisión que estaba pendiente por tomar el ayuntamiento respecto de empresas transportistas en el ámbito legal, y ese era uno de los temas primeros que se tenía que desarrollar. El otro aspecto es la 101 unidades o camiones, que están precisamente como propuesta en este momento de la Comisión de Seguridad, de Transporte y Vialidad y Protección Civil, está en proceso de su análisis. Esperemos que sí salga, con la posibilidad de lograr el dictamen de necesidad de la licitación de este asiento en camiones de transporte público. Y ya una vez que se haga esta licitación y que quede regularizada este asiento en camiones, así como están en este momento las rutas transportistas y demás, la siguiente etapa va a ser hacia dónde van a crecer las rutas, cómo se va a plantear, ya lo tiene en el estudio, cómo se va a plantear cada ruta, la cantidad de habitantes en los que se va a atender, cómo se debe de ampliar, y los otros pasos también que van a hacer es el prepago, que ya se tiene planteado. Se pueden plantear desde los aspectos, uno la tarjeta de prepago y la otra hacer el pago directo también en los autobuses. El otro aspecto, que ahorita ya estamos trabajando, ya tenemos definido dentro de los transportes públicos, el lugar para discapacitados, adultos mayores, personas o mujeres embarazadas, eso ya está definido. Tenemos ahorita, aumentamos a 28 personas, 18 tránsitos, para revisar exclusivamente el tema de los transportes públicos. Y lo que va a permitir también realizar el proyecto de la modernización, lo que contiene este estudio, es que le va a dar la posibilidad a las empresas, tanto van a tener beneficio las empresas, como va a tener beneficio el municipio y los propios usuarios. ¿En qué sentido? Tienen beneficio los usuarios porque vendría a respetarse el costo del transporte a través de la tarjeta de prepago. Si se hace de manera directa, pues por supuesto tendría, o habría la posibilidad de que fuera otro costo. Pero sin embargo se respetaría el costo del estudiante en cualquier época del año, no solamente en los periodos de clases, sino también en el mes de junio, julio, agosto, de parte de agosto, que aún siguen siendo estudiantes, aunque no estén en periodos de clases, pero aún siguen siendo estudiantes y no tienen la posibilidad económica en algún momento del año. Por otro lado, a los adultos mayores, también respetarle el costo y también tendría para los discapacitados. Entonces eso es un beneficio muy importante para los ciudadanos. El que tengan también y que separen exclusivamente los paraderos de transporte público, donde son las zonas de paraderos.